Sniper, 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 sniper. Hola amigo. Sniper Dorata. Hey! Son los mismos cabrones, ya llegaron! Estás distraído, Jerry, eh? Si. Buena, Papus. Hey, viene por acá. Muerto, dos. Es el pincho bot, güey. Mira. Ya no lo chingamos, eh. Ya no lo chingamos, güey. Hay que revivir a Jerry. Muertos. Ay, perdón. Ya. Uff. Faltan dos. Y son los medallones. Jerry, ¿tenías bot aquí? Gerardo. ¿Eh? ¿Por qué no viniste a revivir, güey? Aquí estoy, güey. Ala, está bien lento la revivición. Ya me voy, güey. No, me la cagué. A ver si no me muero con él. Ah, no, 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 no. Los veo. Están ahí. Deberíamos de movernos a la zona, güey. Me estoy curando, güey. Me estoy curando. Sí, 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 sí. Yo me estoy curando, güey. Voy a morir. ¿Dónde están? Ahí. Tenemos que ir a la zona. Somos del pinche contrato. Oh. Vámonos a la zona, güey, ya. Es right now, güey. Ellos no saben dónde es la zona. La cagaron. Vamos. Aquí. Ellos tienen que venir. Ven, posicione. Ven, posicione. Están disparando, güey. ¿Desde dónde? Jerry, ven. Jerry no está ahí. Jerry no está contigo, güey. ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? ¿Dónde están? No sé, güey. Ahí adentro, pero no los veo. Los escucho unos disparos, por eso digo. No sé si dicen amigos. Acá están. Tengo sniper. Están curando. ¿Son 12? Sí. No los veo, güey. No traigo rifle, vaya. No traigo como más que puro sniper. ¿Dónde están? ¿En ese cuadrito? Ajá, ahí construyeron, güey. No sé si... No los veo, güey. Ahí están curando. Bueno, les voy a disparar. Ahí están, ya bajaron. Mira. Para de vivir, güey. Vamos. Para allá es la zona, güey. Sí, vamos. Sí. Bien, Jerry. Ya matenlos, güey. No, no le hagas, güey. Ya me bajaron a mí. O sea, me bajaron un buen. No te confíes, papu. Aquí está, güey. ¡Cúmpale la pinche mierda de acá abajo! Me pegó a mí, güey. ¿Quiere la última? Sí. Ok, GG. Ok, GG.